Unir para combatir Labrador en tierra pertin Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Defundiendo tu pregón Seguiremos adelante Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Defundiendo tu pregón Seguiremos adelante Ay, me bate mancayón Toda Colombia te siente Y late tu corazón En el bravo corazón En el bravo corazón De tu pueblo combatiente Para vencer o morir Seguiremos adelante Defundiendo tu pregón Ay, me bate mancayón Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Defundiendo tu pregón Seguiremos adelante Ay, me bate mancayón Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Defundiendo tu pregón Seguiremos adelante ¡Dime! 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 Ay, me bate mancayón Aguerrido comandante Defundiendo tu pregón Seguiremos adelante Ay, me bate mancayón De un rea de grigón Aguerrido comandante Con mi casa de luchador Y enamorador del mar Seguiremos adelante ¡Dime! ¡Vaya, Colombia! Te llevo en el corazón Ay, me bate mancayón Y el sueño bolivariano Fue siempre, siempre tu inspiración Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Te llevo en el corazón Comandante Pablo El sueño bolivariano Fue siempre, siempre Tu música impida Te llevo en el corazón Ay, me bate mancayón Te digo El sueño bolivariano Fue siempre, siempre tu inspiración Y mira, 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 mira Con qué dignidad el pueblo está peleando Ay, me tu pregón es hecho Que hoy estamos conquistando Te llevo en el corazón Ay, me bate mancayón Y el sueño bolivariano Fue siempre, siempre tu inspiración Unir para combatir Y combatir para unir Así suena tu pregón Y mentira, 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 mentira Y mentira, mentira Y me huele el corazón Ay, me bate mancayón Para fin de que yo 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 Para vencer o morir Seguiremos adelante Discuciendo tu pregón Ay, me bate mancayón Ay, me bate mancayón